Bienvenidos amigos de Estadística Política que tengan un excelente día pues amigos suena increíble pero es cierto aparte de que China, Rusia, se suman como grandes socios comerciales en el próximo sexenio del presidente López Obrador apayando a México con respecto a construcción de aeropuertos estas plataformas petrolíferas aportando ciencia, tecnología, infraestructura amigos Francia también se une a esta relación comercial con México todo esto también después de que el presidente de Estados Unidos y el presidente galés, el presidente de Francia Emmanuel Macron se juntaron el día de ayer por una conmemoración por el centenario de la terminación de la primera guerra mundial algo como que dice este tweet dice Trump y Macron protagonizan nuevo encuentro incómodo ha sido publicado en nuestro país México por ejemplo, vean aquí México y Francia fortalecen relación comercial en materia agropecuaria vamos a seguir leyendo, miren los gobiernos de Francia y México voy a hacer un poco más por arriba de la página permítanme, ahí está para que se pueda ver el texto los gobiernos de Francia y México buscarán llevar más allá su relación bilateral y de amistad ahora a través de una alianza estratégica en el sector agrícola de esa manera va a apoyar Francia a México ya que los dos son dos grandes países agrícolas yo en mi caso la verdad amigos no sabía por parte de Francia pero si tienen sus viñedos son un país también agrícola y que decir de México que somos aquí prácticamente la región donde según las profecías mayas el hombre viene del maíz el mexicano estaba 100% domina el arte de la agricultura lo que se busca con este acuerdo es incrementar el intercambio de experiencia y el acceso a nuevos productos en ambos mercados así lo informó este martes la embajadora de Francia en México, Anne Grillo durante el coloquio franco-mexicano agropecuario y agroalimentario refirió que los objetivos de la relación bilateral en dicho sector deben ser mucho más ambiciosos ya que ambos mercados tienen mucho que ofrecer Francia y México son dos países que comparten muchas experiencias muy interesantes somos dos países de agricultura tenemos fuertes sectores agroalimentarios y agropecuarios tenemos esta base común y nuestros objetivos deben crecer detalló que el primer objetivo será fomentar y ayudar el acceso de productos franceses a México y viceversa a través del apoyo a productores mientras que un segundo estará enfocado a compartir experiencias en el ámbito del desarrollo agroalimentario a partir de la investigación el tercer objetivo de la alianza estratégica será la búsqueda de esquemas de desarrollo para promover ambos mercados a nivel internacional nuestra relación es excelente México y Francia están trabajando con el fin de profundizar su relación de establecer alianzas estratégicas sobre temas que nos importan para el futuro de nuestro planeta y de nuestro modelo de desarrollo vean, vean este dato solo chequen durante 2017 las exportaciones agroalimentarias de México a Francia alcanzaron los 171 millones de euros el total del 7% de las exportaciones nacionales a territorio galo mientras que Francia exportó a México 125 millones de euros el 4% de las exportaciones francesas a México es decir, nosotros miren tuvimos más ganancia al exportar productos agrícolas mexicanos a Francia y eso es buenísimo para los agricultores del país también para los franceses se van a degustar un rico aguacate para hacer un guacamole así delicioso bueno pues amigos todo esto está viene todo esto y más viene aparte de la relación que tiene ya Rusia México y China en la cual pues casi casi me da la impresión que quieren dejar de fuera a la relación comercial con Estados Unidos Estados Unidos se creía que era el único el único socio comercial con el que podía contar México pero como se pensó mucho este tratado de libre comercio pues México tuvo que voltear a ver hacia otros lados ante la incertidumbre de no volver a hacer la renegociación del TLCAN 2.0 o más bien del famoso T-MEC como se va a llamar aquí en México o el UMSCA en Estados Unidos así se llama por sus siglas en inglés y bueno dice acá Estados Unidos contra expansión China y Rusa desde que Donald Trump presidente de Estados Unidos aún en campaña emitió su discurso de proteccionismo comercial la presencia de los gigantes chinos y ruso fue aumentado en América Latina incluyendo en México se revelan cifras de la Secretaría de Economía vean aquí China y Rusia han aumentado su relación comercial con América Latina incluyendo México sobre todo en la era de Donald Trump de acuerdo con cifras oficiales así es amigos y todo esto que tiene que ver con la alianza ahora comercial con Francia pues vean Trump y Macron como se reunieron como les decía el día de ayer dice aquí Trump y Macron protagonizan nuevo encuentro incómodo según Político MX vean aquí durante la visita de Donald Trump al Palacio del Eliseo para reunirse con el presidente de Francia Emmanuel Macron con motivo de la conmemoración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial se presentaron momentos incómodos entre ambos mandatarios protagonizando otra polémica serie de apretones de manos amigos como bien dice el dicho el enemigo de mi enemigo es mi amigo y vean este es el video incómodo para Trump donde ya anteriormente se habían dado un apretón de manos este Macron y Donald Trump en la cual fue una disputa muy viral se hizo en redes sociales pero esta vez al parecer otra vez ahora está con el jugueteo corporal ya ven como siempre viene Trump que es una persona muy egocéntrica se cree mucho por así decir la verdad se siente muy seguro a todos los lugares donde va pero la expresión corporal del presidente Macron con estos toques que le hacía en su rodilla como que incomodaba mucho al presidente de Estados Unidos miren como si se quisiera burlar de él vamos a ver el video vean como Trump adopta una postura así como que de defensa así como que se protegía y hasta sus manos en forma de así para que agarre tenga un balance es como algo similar cuando alguien se para exponer y ya tiene una pluma un lápiz una hojita pues él tiene esta posición así para entrar en su confort en su círculo de confianza y que nadie lo invada por eso se dan cuenta que se tira para un lado pueden reproducir el video otra vez dándole hacia atrás a este video amigos vean también es en otro titular no es solamente de Político MX también dice aquí a la actualidad RT.com dice video Macron domina totalmente a Trump en nueva ronda de apretones de mano y momentos incómodos vean nada más vean ese apretón de manos esta es la mano del presidente galés del presidente de Francia y esta es la mano del presidente de Estados Unidos y vean como es que le da este apretón así parece que le va a romper los dedos de la mano eh amigos bueno vean esta es una foto de cuando están en la ceremonia está aquí tenemos a Macron a Merkel de Alemania y tenemos a Trump y miren esta cabecita que viene aquí caminando de quien creen que es de Vladimir Putin y vean el tweet que dice Gattusalén que escribe Gattusalén perdón curiosas las distintas reacciones de Macron Merkel y Trump a la llegada de Putin y vean todos con un semblante serio así de como que viéndolo muy seriamente a Vladimir Putin y Donald Trump miren como lo recibe con una sonrisa no que no le tiene respeto bueno amigos por otra parte Audomaro Martínez va a ser el subsecretario de seguridad de López Obrador es un general en retiro Audomaro Martínez Zapata su nombre completo anunció que se sumará al gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en una subsecretaría de la Secretaría de Seguridad Pública dice ya estamos en el equipo de seguridad que va a trabajar en el ejército ya no ya estoy retirado voy a trabajar en un área especial que se va a organizar indicó para el sol de México esta persona Audomaro Martínez Zapata amigos también por otro lado pues esto no tiene nada que ver con política amigos pero pues se me hizo muy interesante dice aquí la verdad asombroso hallazgo en Egipto deja perplejos a los arqueólogos ya ven que normalmente se suelen momificar personas pues esta vez amigos encontraron toda una colección de gatos cocodrilos serpientes escarabajos vean momificados aquí hay gato un gato aquí escarabajos dicen que aquí que los escarabajos estaban considerados como un signo religioso y simbolizan al dios del sol ra vean escarabajos momificados miren el gato momificado y hasta serpientes miren una cobra momificada también amigos otra noticia esta persona muy famosa pues acaba de fallecer pierde la vida Stanley quien es esta persona como lo dice aquí universo Marvel está de luto esta persona no me atrevo a decir que es el creador de Spiderman de Thor de Capitán América de los hombres X de los X-Men no me atrevo a decirlos ¿por qué? porque prácticamente él es el que ha puesto sus derechos de autor otras personas son los que han inventado estos personajes como Spiderman Venom Iron Man lo que les acabo de decir ¿no? pues él trabajaban para él y él ponía su nombre ¿no? él lo hacía suyo y acaba de fallecer acaba de perder la vida Stanley este lunes a la edad de 95 años amigos la noticia la confirmó su hija a un importante portal de noticias bueno amigos pues esto es lo que les quería mencionar por el momento nos vemos estar viendo en un próximo video recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude nos vemos amigo ¿quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos